Un debate abierto para abordar los retos y oportunidades ambientales de Córdoba en los próximos 12 años será lo que se expondrá en el foro ambiental que realizará la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge este jueves 5 de diciembre en Montería. Expertos nacionales e internacionales abordarán temáticas que den elementos para tomar buenas decisiones de cara al componente ambiental del territorio a partir de 2020. Precisamente en virtud de la política de un acuerdo de híbrido y biodiversa de nuestro director general, el doctor José Fernando Tirado, se están buscando espacios para poder encontrar entre todos los actores de la sociedad cordobesa y principalmente los actores del sistema nacional ambiental, eso quiere decir instituciones privadas, instituciones públicas, entes territoriales, academias, ONGs y otros, un encuentro donde podamos discutir cuál es la visión que queremos para el Departamento de Córdoba en el componente ambiental desde el año 2020 a 2032 que tendrá vigencia el PEGAR o el Plan General de Gestión Ambiental Regional que estamos formulando la Corporación y precisamente allí lo que queremos es discutir y también escuchar a expertos de carácter nacional e internacional sobre diferentes temáticas que nos van a dar los elementos para que podamos tomar unas buenas decisiones sobre todo de cara a que se inician administraciones en los municipios y en el departamento que tendrán que finalmente tratar de compaginar con el actor ambiental principal que es la comunidad. Los funcionarios destacaron la riqueza en biodiversidad que tiene el Departamento de Córdoba. La diferencia a la biodiversidad de Córdoba es uno de los departamentos más biodiversos del país, hay que recordar y es algo que siempre nosotros hemos tratado de recalcar, siempre estamos enmarcando la Córdoba tropical, es decir, la Córdoba que tiene que ver con el encuentro con las costas y los ríos, pero también nosotros tenemos que reconocer que Córdoba es el enlace natural entre la región Caribe y la región Andina. El Foro Ambiental iniciará a las 8 de la mañana en el Auditorio Iraka de la Corporación CBS.